El uso de textiles es otra gran herencia maya. Las telas de sus vestidos, la forma de usarlos y combinarlos, muestra gran riqueza y creatividad, además de que es una fuente de conocimiento sobre esa civilización. Los nobles, guerreros y danzantes utilizaban plumas, pieles de animales, flores y plantas que identificaban su rango y actividad. No solo colores, también símbolos se destacan en los vestuarios mayas. Este grupo de personajes parece ayudar a los dignatarios para completar su atavío de jaguar. Uno de ellos simula sacar una tela de la canasta. La piel de jaguar y el medallón en el tocado representaban poder y se relacionaban con los astros y el sacrificio. Los personajes disfrazados de animales acuáticos implicaban ceremonias místicas y trances de purificación, con uso de plantas alucinógenas que solo florean en la época de lluvias. Me interesa conocer a través de las aves el papel que han representado la fauna, la interpretación en las culturas, como una manera, un registro de una visión respecto a la naturaleza. Entonces ha sido interesante ver a través de los diferentes sitios cómo ha ido cambiando y hay una gran riqueza tanto de especies como frecuencia a través de la presencia de las aves. El estudio de aves en el mundo maya demostró la importancia del uso de plumas en los atavíos. El tocado y el peinado significaron deidad, origen y destino. Además, a través de estudios taxonómicos de las aves, se identificaron en los murales diversas especies. Algunos personajes lucen atavíos lujosos, en forma de grandes alas que se despliegan a la altura de la cadera. Las plumas que bordean son de colores vistosos y tienen una dimensión de hasta 9 centímetros de largo. Las plumas amarillas pudieron ser de tordo y de sacua. Las verdes corresponden a loros y tucancillos verdes o esmeralda. Y las plumas rojas debieron ser de guacamaya y tangara. Este personaje, con un tocado de al menos 13 plumas, utilizó las caudales de pavo ocelado, ave considerada alimento de los dioses. Se sabe, por el Códice Madrid, que el dios Chac llevaba sobre su cabeza un pavo vivo. Estos personajes portan largas plumas de quetzal y guacamaya. Uno de ellos tiene la cabeza de una garza que porta en el pico un anfibio. Esta relación iconográfica se identifica con la abundancia y el poder.